El ganador es Luis Sequeira. Me llena de emociones, ¿no? Porque la cobertura de este año de la crisis fue muy dura. Hubo represión, hubo asedio hacia los medios de comunicación. Bueno, a mí también. Una vez la policía me quebró mi cámara. Las personas todavía, hay muchas personas en el exilio y esto duele. ¡Daniel Sequeira! ¡39, 19! ¡Sequeira! ¡Sequeira! ¡Nadie me gusta! ¡Añadale, añadale, añadale! ¡Añadale, añadale! ¡Añadale, áñadale! ¡Viva Nicaragua! ¡Nicaragua va a ser libre!